El malestar en este caso por las declaraciones que últimamente están dando a través de los medios de comunicación a algunos representantes de colectivos y nuestra máxima autoridad representativa en la ciudad de Linares, el alcalde. Nos causa malestar que el alcalde de Linares utilice, sabiendo cómo se encuentra, porque más consciente que él no puede ser nadie, de conocer la situación real de la ciudad de Linares, que se permita un poco de cachondeo, broma, que para nosotros son de mal gusto, de muy mal gusto. Que un alcalde diga que el mejor candidato a unas elecciones autonómicas es la estatua del minero y que promueva el voto a la estatua del minero, nos parece cuando menos bochornoso y vergonzoso tratándose de un alcalde que es la máxima autoridad y la máxima figura representativa de una ciudad como la de Linares. Una ciudad que está sufriendo una situación de crisis, una situación de crisis económica y social, insostenible, preocupante, de la que, dicho sea de paso, tenemos ahora el momento y la mejor oportunidad para salir. Para salir, porque el próximo día 2 de diciembre vamos a tener todos los linarenses llamados a las urnas la posibilidad de introducir en esa urna una papeleta que va a decidir el designio y el futuro no solo de Linares, sino también de la comunidad autónoma de Andalucía. He dicho antes, también al inicio de mi intervención que mostraba mi preocupación por algunas declaraciones vertidas en medios de comunicación, porque los colectivos, medios de comunicación y en redes sociales por colectivos de nuestra ciudad. Y es así, y he de manifestarlo y he de decirlo públicamente y he de ser sincera y mostrar mi opinión no solo como linarenses, sino también como concejal del ayuntamiento y, en este caso, como candidata número 3 al Parlamento andaluz. Se está promoviendo el voto por este colectivo, el voto nulo o lo que ellos llaman el voto protesta. Para ellos es una forma de mostrar, dicho sea de paso, mis máximos y absolutos respetos hacia todo tipo de colectivos que públicamente manifiestan y promuevan y digan lo que digan. Pero también ellos, también los miembros de ese colectivo deben mostrar su respeto hacia lo que manifestemos y opinemos desde las formaciones políticas y desde cualquier otro colectivo. En este caso, una formación política que concurre a las elecciones de las que ellos hablan. Pues bien, promueven el voto protesta porque quieren que Linares, de alguna forma, vuelva a estar en los medios de comunicación. Pero yo les propongo, yo les lanzo un reto, les lanzo el guante, acéptenlo, acéptenlo. ¿Por qué no promovemos que Linares salga en los medios de comunicación porque por fin ha hablado el pueblo de Linares y ha castigado a quien es el único responsable de la situación en la que nos encontramos? Que sea Linares noticia porque en las urnas ha sacado cero votos la señora Susana Díaz. El voto protesta que tenemos que manifestar el día 2 de diciembre los linarenses en las urnas. Y no promoviendo, en este caso, un voto que entiendo que es un gran error para la ciudad de Linares. Tenemos, como he dicho antes, la oportunidad, la oportunidad de mostrar nuestra, hasta ahora, con dos manifestaciones en la calle, salieron a la calle más de 30.000 linarenses, con una concentración a las puertas de San Telmo, en las que Susana Díaz mostró y sigue mostrándolo muy poquito, por no decir nada, que le interesa a este pueblo de Linares. Y ahora lo que pido, lo que apelo, es apelar a la sensatez del pueblo de Linares, apelar a la cordura y apelar a la coherencia. Si Linares ha salido a la calle en masa, ha sido una sola voz, en protesta por la situación que sufre la dejadez y el abandono de 40 años de gobierno socialista andaluz, el pueblo de Linares ahora en las urnas tiene que demostrar su disconformidad con quien es el único responsable. El Partido Socialista, que nos ha gobernado 40 años en la Junta de Andalucía y 20 en el Ayuntamiento de Linares. Son los únicos responsables. El Partido Popular, en este caso hablo como representante y formo parte de esa candidatura, en absoluto es responsable ni en concepto de autor, ni de cómplice, ni de encubridor de la situación de Linares. Todo lo contrario. Linares no ha gobernado en la Junta de Andalucía el Partido Popular. No ha gobernado tampoco el Partido Popular en el Ayuntamiento, excepto un paréntesis de cuatro años. Por tanto, hemos sido oposición y, como oposición, hemos trabajado incluso más que nuestro representante de Linares en el Parlamento andaluz, que el señor Campos. Ya lo dije hace tiempo en una intervención, ocho preguntas hizo el señor Campos en el Parlamento andaluz, siendo diputado de Linares, por la provincia de Jaén, pero siendo el de Linares. Sin embargo, desde el Partido Popular de Linares, siendo oposición en el Parlamento de Andalucía y en el Ayuntamiento de Linares, presentamos 52 iniciativas, siendo oposición. Llegamos hasta donde podemos, llegamos hasta donde nos deja. En este caso os puedo hablar de la puesta en marcha del CISPI, 25 de octubre la registramos y la presentamos en Sevilla, del aumento que solicitamos en cinco millones de la partida del ramal Linares-Badoyano, todo relacionado con el Puerto Seco, con el Plan Linares Futuro. A lo largo de esta última legislatura, que no llegó a los cuatro años, son tres años de legislatura en el Parlamento andaluz, el Partido Popular de Linares ha trabajado tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento andaluz presentando iniciativas. En este caso os puedo mostrar un total de 52 en el Parlamento y otras tantas, casi llegan a 100 en el Ayuntamiento de Linares, todas vinculadas a la situación económica, al abandono industrial y a la dejadez que llevamos sufriendo y padeciendo durante 40 años. Y por eso en nuestro programa, en el programa del Partido Popular andaluz, no es que se refleje solo la situación de la provincia de Jaén, sino que somos los únicos, los únicos, que en primer lugar llevamos un candidato partido como número tres de Linares, el único partido, la única formación política que se ha tomado en serio a la ciudad de Linares. Primero, porque formo en este caso, soy yo la que forma parte de esa candidatura en un puesto de salida como número tres, la única de Linares, lo vuelvo a repetir. En segundo lugar, porque tanto Juanma Moreno como Pablo Casado, nuestro presidente regional y el próximo presidente andaluz, estoy convencida de ello, han mostrado su interés y su preocupación por Linares. En cada acto público, en cada visita a Linares, mencionan a Linares, se preocupan por Linares, mencionan y conocen tan a fondo Linares que se han preocupado, y nos hemos preocupado todos, de tener un programa dedicado única y exclusivamente a la situación de Linares. El único partido que ha presentado un programa no provincializado, que los tendrán todos, de Linares, municipalizado. Y en este programa se reflejan, lógicamente, las cuestiones que son inquietudes y preocupación de todos los linareses llamados a las urnas, incluidos los que forman parte de esos colectivos de los que hoy estoy hablando. Han hecho una papeleta, una papeleta que coincide en todos y cada uno de sus propuestas con esto, con este programa. Si estáis de acuerdo con ello, os lanzo el reto a los ciudadanos de Linares, a los que formáis parte de esa plataforma, a que apoyéis esta propuesta. Este programa se presentó hace más de un mes. La papeleta se ha presentado hace escasamente 15 o 20 días. Y estamos trabajando en ello desde los últimos tres años en esta legislatura, con las iniciativas que os acabo de mostrar. Por eso, lo vuelvo a decir, apelo a la cordura de todos los linareses, apelo a la sensatez y apelo a la coherencia de los linarenses que quieren, aman y se preocupan por Linares. Y ruego, encarecidamente, al señor alcalde que se tome en serio la situación de Linares, que se tome en serio este reto electoral al que nos enfrentamos el próximo día 2 de diciembre y a los colectivos, a ciertos colectivos de Linares, que se dejen de inventos. Se dejen de inventos porque muchas veces esos inventos pueden explotar en sus propias manos. Los inventos vamos a dejarlos para las clases prácticas de física y química en el instituto, que es lo que los alumnos hacíamos. Los inventos en el instituto, con todas las medidas de seguridad y las garantías. Inventos en plena campaña electoral, para mostrar o manifestar una forma de protesta y que Linares salga en los medios, como he dicho antes, que Linares salga en los medios, primero, porque se muestran, votan y participan masivamente en las elecciones y, segundo, porque castigan a quien es el responsable de esta situación, porque el PSOE saca cero votos y porque Linares da el primer paso para que ese Gobierno de la Junta de Andalucía sea una realidad y sea un cambio. Y ese cambio, permíteme que lo diga, porque yo formo parte de una candidatura, voto, pido que el pueblo de Linares participe el día 2 de diciembre y pido al pueblo de Linares que participe y que vote, en este caso, a la formación a la que represento, porque ya lo hemos demostrado que hemos sido capaces de sacar a España, no solo a un pueblo, sino a toda una nación de la ruina y la miseria en la que nos dejó el Partido Socialista de la mano de Rodríguez Zapatero, una situación de recesión, de quiebra, en la que estuvimos a punto de ser intervenidos. Gobernó el Partido Popular, el Partido Popular sacó a España de esa situación, creó millones de puestos de trabajo y vamos a ser capaces de hacerlo en el Gobierno de Andalucía y vamos a ser capaces de que esos 600.000 puestos de trabajo se queden en una parte, en una parte, en esta ciudad de Linares. Por eso, para terminar, vuelvo a reiterarlo, pido al pueblo de Linares que vote por quien ofrece realmente una garantía de cambio para nuestra ciudad, al Partido Popular. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.